¡Chica! 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 Muchas gracias, le agradezco. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Camboyana? ¿Cómo? No, me pregunto si es camboyana o es chilena. Chilena, che. Ah. Pasaporte, please. Tome. Gracias, muy bien. Muy bien. ¡Uy! ¡Uy! ¡Que estaba linda la niña aquí! Otro peinadito, sí, ¿ah? Estaba más chasconcita, pero... Ah, pero tenemos un pequeño problema. Aquí dice que usted tiene un lunar en el hombro. Ah, sí, tengo un lunar acá. Me lo va a tener que mostrar. Ah, no, lo que pasa es que para poderle mostrar el lunar, yo tendría que sacarme la ropa. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué mala suerte, ah! Si quiere pasar al avión para Camboya, tiene que sacarse y mostrarme el lunarcito así. Si no, no podemos pasar. Bueno. ¿Me ayuda? Ya, tranquila. Ahí está. Ahora sí. ¿Tengo que ver el lunar? Ahí tengo el lunar. Ahí tiene el lunar. Está muy bien, muy bien. Ah, desgraciadamente en la foto teníamos ocho problemas. Hay ocho lunar ahí. ¿A dónde? En el cachetito, ¿eh? No, no tengo. No, no. En el otro cachetito. Ah, sí, tengo uno que es de nacimiento. En la nalguita. Sí. Tendrá que mostrármelo si usted quiere viajar a Camboya. No, señor, porque para que yo le pueda mostrar ese lunar, tengo que quedarme desnuda. ¿En qué estamos? ¿Pero cómo se le ocurre? ¿Qué quiere que le haga? Yo soy un empleado nomás. ¿Qué quiere que me meta? ¿Pero quién es ubicado, señor? El título del revisador me lo mete en la rato. Sí. Si yo le digo que usted tiene que pelotarse y quiere pasar, tiene que desnudarse. No, pero... ¿Puede hablar con alguien acá? ¿Con quién va a hablar? Tiene que hablar, si quiere, hablar con mi jefe. Bueno, tiene su jefe. Quique Morández. No, deje. Me voy a sacar la falda, que estoy mucho más segura. ¡Viva! 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 ¡Viva, viva, viva! Ahora sí, ahí está el lunar. ¿Lo vio? No, no lo vi, pero me tengo que asegurar un poquito. Sí, muy bien. Ya, ya sabía. Ya. ¿A qué se dedica usted? Ay, yo soy actriz. ¡No! Sí. Mi hermana también es actriz. Ay, no me diga. Trabajó en una película, ella es actriz de cine. Ah, sí. Trabajó en una película que se llama Garganta. Profunda. ¿Ah? ¿Profunda? Esa, esa. No, profunda, le digo. Que su hermana debe ser una persona absolutamente profunda como para poder caracterizar y hacer una película, dramatizar así de esa manera. Claro. ¿O no? Claro. No, mi hermana, mi madre, esa cuestión tiene. Uy, dramática. Uy, toda la película. Terrible. Toda la película lloró, gritó. Uy, Uy, que mira. Uy, grita. Yes, yes. Oh, my God. Y ese tipo de cosas. Uy, y... La mala suerte que... Ser buena actriz ella. Muy buena actriz. Igual que también se dramatizar bien. Sí. Vamos a verlo. ¿Sabes lo que pasa es que ella, mi hermana, lo único malo que le dio como ataque de alma cuando empezó a filmar la película. Por eso que andaba con el ataque de alma. Ya, pues... Y dígame, ¿qué lleva en la maletita? Ah, no. En la maleta llevo solamente cremas. Cremas, cremas, puras cremas. ¿Y para qué tanta crema? ¿Qué va a ir a hacer a Camboya con tanto crónico? Bueno. En realidad... Yo a Camboya... Voy a ir a puro... Tomar sol. Te salvaste porque no tenía orejas. ¿Ah? No, no... No, no, no... ¿Ahora sí? ¡Eee!